Hola mi gente de República Dominicana, pasando para saludarles y para avisarles que este 5 de mayo voy a andar por allá en el Celebrity Fashion Show de Mauricio Alberiño, así que nos vemos allá y vamos a apoyar esta noble causa, ¿no? Les mando besos, no se lo pueden perder, chao